Hago lo que siento y yo lo hago sola sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño sin ti Quiero una vez con ti Eres ok, estamos cool Yo voy a tener tu cuerpo Con la luz de la luz Hago lo que siento y lo hago sola sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño sin ti Guys 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 go Kita udah ada di treehouse Molenteng Rumah pohon Molenteng Uh rumah pohon Ada artis dateng Lari dia eh 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 artista hello mohon dikondisikan bu kenapa itu ya salah dan wow disini iiii pergi gila keren banget ada lope lope wow wow liat 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 mantap betul guys ya wow wonder you make it i 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 guys jadi ya ampun jelek sekali guys jadi kalau mau foto di trihaus itu harus melewati tangga yang lumayan jauh jauh sekali jadi let's go semangat 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 dong semangat semangat dong subscribe dulu baru semangat tuh itu rainbog rainbogel udah dibawa rainbogel ih ada yang denger guys kita gitu kita gitu lah gua gak pake sepatu iya aku mau bilang tadi pake sepatu gitu iya maiknya nih waw 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 omg menji bus banget hot oh kik bengbogel kayak ngapi Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¡Adi Diamond Beach! ¡Dambon Beach! Adtar fragen... Chandi... Chicken Island... Estamos de flagship. Wow... Enhan conna чем posLEDan... Ocho de Nusa Panissa. ¡Ya kilometre el video! No it driveway... Also, KFC. Estamos estén. ahora estamos en el final de la ciudad ahora estamos en el lugar de Darmaga y volviendo a Dervasar a Sanborn y quiero decirle muchas gracias a Bli de Nusa Panina Tripolink y también Rainbow Go y también por las AMG ¡Petolongan! ¡Mantap! ¡Mampu no, aquí! ¡Ranbo Girls! ¡Ranbo Girls! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Sweet Home! ¡Dos vemos! ¡Restoranz es también! ¡Nos vemos! ¡Warung MG! ¡Yieaa! ¡Dan past Catalunya... ¡Rusa Panina Tripolis!